29 días, 29 días de este el primer mes del año 2021, 29 días ya en su recta final, ya unas horas prácticamente de que termine, pues sí, unas horas un día, de que termine este primer, primer mes, un mes que ha sido de verdad difícil, que ha sido complicado y preocupante. Difícil en todos los sentidos, complicado y preocupante de igual manera, de verdad, llámesele en temas, por supuesto, financieros, usted sabe, usted lo vive, usted día a día lo sufre. El tema del dinero que no hay, los recursos que no alcanzan, el trabajo que no, pues no se ve y que en muchos, muchas personas en muchas de las ocasiones lo han perdido. Y lo han perdido porque han cerrado la fuente de empleo, han cerrado la empresa, se ha ido a la quiebra o simplemente porque pues no hay actividad, no hay actividad y no hay forma de poder mantener una nómina, no hay forma de cómo pues seguir y salir adelante. La situación es crítica en todos los sentidos, hablando financieramente de verdad. Muchas empresas que pues eran como un roble, ahora son empresas débiles. Muchas empresas o pequeñas empresas que hacían el esfuerzo y que daban empleo a cuando menos 10 personas o más, han cerrado sus puertas. Es triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Y los, pues los pocos que trabajan, no los que trabajan en sí, querido auditorio, no alcanza el sueldo para pues llevar el pan de cada día a su hogar. Es lamentable, es cierto, esto es crítico. Por un lado, una crisis financiera que se venía rastreando ya, o se viene rastreando de años. Pero que llegó la pandemia, que llegó este coronavirus, que llegó este SARS-CoV-2 o COVID-19 como se le conoce, querido auditorio. Y esto vino a agudizar más el tema de la reactivación económica, el tema económico. Ha sido más difícil, más crítico, más crítico de la situación, pues luego de que cuando comienza a tomarse por allí las medidas necesarias a nivel mundial, la economía se va para abajo. Y esto de verdad fue no nada más en México, en todo el mundo. Usted recordará y sabe que se cerraron aeropuertos, que no había el tránsito de ciudadanos a nivel mundial de un lado a otro, de un país a otro. Que se cerró el comercio en todos lados. Las exportaciones no estuvieron realizándose durante un tiempo, de verdad. Esto es crítico. Esto fue lo que afectó, lo que fue dañando la economía a nivel mundial. Pero bueno, a esto agreguemos la irresponsabilidad, la irresponsabilidad de los ciudadanos, los propios seres humanos, que luego hacemos como que, pues, como si fuéramos invencibles, como si no nos pasara nada, y hacemos lo que queremos. De verdad, no nos cuidamos. Y lo digo porque, ahora que incluso en muchos lugares el uso del cubrebocas es obligatorio, todavía se ven personas que no lo usan. Que la autoridad tiene que ir a decirle, a pedirle que lo use. Así como usted lo escucha. Pero bueno, tenemos que hacer un poquito de conciencia, de verdad, porque esto es crítico. La situación, por el lado financiero, sigue agudizándose, sigue seria, de verdad. Y en temas, por supuesto, de educación, en temas sociales, en temas de corrupción, pues esto no para. Esto continúa, continúa de verdad también allí crítico y preocupante. El tema de la corrupción es un tema que de verdad se viene arrastrando por décadas, por décadas. Que la corrupción es como un negocio que les deja muchísimo dinero. La corrupción es algo, de verdad, como un cáncer que enriquece a muchísimos políticos. Muchos políticos se han enriquecido a costa precisamente de este tema. Desvían recursos de cualquier tipo de programa. Desvían recursos de apoyos, incluso alimentarios, de apoyos para medicina, de apoyos para el sector más vulnerable. Que luego, pues apoyos que luego hay, de verdad. Y que no llegan. O que en esos programas que luego hay, querido auditorio, que anotan, hacen las listas, hacen que la gente firme. Y al hacer o al tener ya la firma, es como si, o ellos, las autoridades, los funcionarios, pueden hacer o justificar que ya se entregó un apoyo, un recurso. Y ese recurso, a el bolsillo del funcionario, a las arcas del funcionario. Así. La corrupción se ve en todos los sentidos. Y de verdad que sí ha sido un negocio. Un negocio de funcionarios, de políticos, este tema de la corrupción. El tema, en temas de inseguridad que va de la mano precisamente con la corrupción. Pues no se diga, vemos constantemente el registro de asesinatos, de violencia, en los diferentes rincones de nuestro país. De los secuestros, de las extorsiones. Lamentablemente, se repite día a día. Y por supuesto, las constantes muestras de músculo de los diferentes grupos criminales en los diferentes rincones del país. Y que las autoridades luego no hacen nada. Y que en muchas de las ocasiones, como luego escuchamos de los propios pobladores, de los habitantes de las diferentes regiones o comunidades, que ven de aliados a las propias autoridades con los criminales. Esto, es parte precisamente de la corrupción. Y por eso, la delincuencia hace de las suyas. Por eso, la delincuencia no paga. Porque saben que tienen la protección. Porque pagan para ello incluso. Y ellos le cobran, por supuesto, los platos rotos al pueblo. Por supuesto, o quien paga en estos casos es el pueblo. Porque es a quien extorsionan, a quien le quitan, a quien le roban. Bueno, ¿así? Hay quienes han perdido la vida luego de no querer cumplir o no permitir precisamente estos temas de la delincuencia, del secuestro, la extorsión. De cómo van a entregar, cómo le dan o le van a permitir que le quiten. Lo que con mucho esfuerzo y sacrificio luego, pues, tienen. Así. Así como usted escucha. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Asesinan personas porque no les dan. Y cuando bien les va, les quitan su patrimonio. Les quitan su huerta, les quitan todo lo que tienen. Los corren incluso de sus lugares de origen. Los corren de sus pueblos, de sus comunidades. Así. Como usted lo escucha. Es triste y lamentable, pero esto es una realidad. Y esto se da más en aquellos lugares donde impera la corrupción. Así. Así las cosas en nuestro país y en tiempos electorales. Cuando se acercan o hay tiempos electorales, querido Vitorio, más, se ve más, se incrementan más estos temas de corrupción porque tienen que financiar campañas. Porque tienen que hacer allí el seguir viviendo. De esta manera, o sea, con el poder, siguiendo en el gobierno, con los padrinos, con los amigos, con los compadres, con todos los políticos que luego son los que protegen o son allí los que practican el tema de la corrupción. Pero bueno... Gracias.